¡Suscríbete al canal! Alex Intex se presentó en un concierto especial entre viñedos en Hacienda de Letras, Aguascalientes. Quédate con nosotros para que veas el video completo. Que ejecutaron los chicos de Playa Limbo y Jazz que es la cantante que sustituyó a María León que está ahora en el grupo. Canta conmigo la canción con esta voz preciosa. Que además cabe mencionar que a Jazz la conocí en La Voz México 10 años atrás. Ella fue participante de este programa de televisión. Y nos llevamos muy bien la verdad. Tengo mucha química. Ya hicimos el videoclip. Va a salir el 27 de mayo. O sea ya la próxima semana. Es un video increíble porque además no hicimos planosecuencia. Todo el tiempo está la cámara viajando y no hay ningún corte. O sea está filmado de una sola toma todo. Entonces es muy divertido. Te mantiene digamos entretenido y pegado a la pantalla todo el tiempo. Así que yo espero que al público le guste mucho. Lo dirigió Ricardo Encinas que es un gran director mexicano. Y bueno ahorita pues voy a estar promocionando muchísimo esta canción. Que yo creo que va a tener un buen éxito entre el público mexicano y de afuera también. Porque pues pensamos hacer una gira Playa Lingo y yo más adelante para fin de año. Y visitar Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica también. Sí también estoy contento porque hace 10 años que hice lo de La Voz México. Y no había vuelto a participar en un programa de esta categoría, de este estilo. Tal vez porque me cuesta trabajo ver que haya chicos que se les rompen sus ilusiones. Que no logran llegar al final. Pero me gustó la invitación de TV Azteca porque me dijeron no te vamos a poner de crítico. Que es donde la verdad a mí me costaría mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo tener que ser un poco cruel con los hijos que están participando. Y ser el que los descarta y todo esto. Entonces está mejor que me invitaron como mentor. Y por eso acepté. Porque en este caso el mentor lo que hace es inspirarlos, ayudarlos, hacerles sugerencias, guiarlos un poco. Con la experiencia que tengo de mi carrera. Pues darles tips para que puedan desempeñar un mejor papel. Y puedan llegar a la meta obtenida. Entonces pues estoy muy contento también de hacerlo de la academia. Y yo creo que esto también va a ser muy refrescante para mi carrera. Y regresar a un programa de televisión que le gusta mucho a la gente. Y que le gusta verlo tanto al público mexicano. Entonces creo que va a estar muy divertido. Aparte que la academia se ve también en el extranjero. En Sudamérica, en Estados Unidos, por todos lados. Entonces vamos a tener muy buena exposición en este caso. Y también para promocionar mi canción. Seguramente la cantaré en el programa con playa líneas. Yo siento que ya se saturó mucho el urbano. Que ya está regresando el pop otra vez un poco más. Pero sobre todo lo que está regresando es la diversidad musical. Porque ya se vuelve a escuchar música ranchera. Se vuelve a escuchar bolero. Se vuelve a escuchar pop, rock, de todo. Y que un poco mi crítica siempre hacia lo del género urbano. Era que fuera un embudo a que todos teniéramos que escuchar nada más ese tipo de música. Me parecía que no era sano para la industria de la música. Ni para la cultura musical. O sea, el chiste es que haya diversidad y que se oiga de todo. Entonces afortunadamente ya se está abriendo. Y estoy muy contento. Y con playa líneas y yo, la verdad es que llevamos una admiración mutua. Ellos desde hace tiempo me habían dicho que tenían ganas de hacer algo conmigo. Y de repente se me ocurrió que esa canción podía funcionar en una mezcla de ambos estilos. Y creo que quedó muy bien. Ya están las plataformas. Ya pueden ingresar allá. Spotify, Apple Music, Thingsware, Pandora. Cualquiera de estas plataformas. Amazon Music, YouTube Music. En todas ya está Quince de luna con playa líneas. La verdad es que he sido muy suertudo. Porque he cantado con casi prácticamente todos los artistas que me agradan. Como Ana Flor Roja, Miguel José, Rubén Blades. Pero Blades, ¿pero también aparte de playa líneas no tienes? Tengo el plan de hacer un disco de duetos con mis grandes éxitos. Que se va a llamar Retro Futura. Pero lo estoy planeando para el año que entra. Y claro, lo que quiero es que sea un disco muy ecléctico de artistas muy diversos. Desde rock and rolleros hasta baladistas. De todo un poco. O sea, yo siento que ya cumplí mi etapa ahí. Yo estuve un año nada más en los 90s por tú. Y nos gustó mucho la experiencia. Pero un ratito nada más. Sobre todo porque yo no creo que mi carrera sea de nostalgia. Y mis mejores éxitos sean de los 90s. Para nada. O sea, muchos de mis grandes éxitos como Corazones Invencibles son del 2014. O sea, son más actuales. Y yo soy un artista que todavía sigo sacando canciones y música. Y me mantengo vigente. Entonces, no quiero que la gente me estanque en una cuestión de nostalgia. Porque creo que mi música todavía tiene para dar mucho más. Entonces, por eso es solamente así que me invitara Ari Borgoi como invitado especial. Y que de pronto apareciera cantando con Ana Torroja, por ejemplo, ahí en el 90s por tú. Me encantaría. Y no dudo que lo hagamos en algún momento dado. Pero como una invitación especial. Con Ari Borgoi. Es un gran tipo. A mí, la verdad, es que de todas las críticas que he escuchado hacia él, lo único que puedo decir es que es una gran persona que conmigo fue muy derecho siempre. Fue muy cumplido. Y me trató como, de verdad, de primera línea cuando todo el tiempo que estuve en el 90s por tú. No tengo ni nada que quejar contra él, sino al contrario. Estoy muy agradecido. Pues mira, Ale Guzmán siempre me ha gustado mucho su estilo. Creo que es una artista muy auténtica. Y me gustó mucho que hiciera una versión diferente, que no se pareciera a la mía, ¿no? A la original. De todos modos, yo hice una versión nueva también en la película, que también aparece en la película. Hay otras personas como el Instituto Mexicano del Sonido y Jasmín Solar, que también hicieron versiones de Sexo, Pudre y Lágrimas, que me gustaron mucho. Y creo que Alejandra lo hizo muy bien. Hizo su propia versión muy dramatizada, ¿no? Siento yo que fue algo así muy dramático, pero que le vino bien a la película. Entonces, pues, me dio mucho gusto que Ale me rindiera ese honor de cantar mi canción. No, como se puede haber dado cuenta, ya no expreso lo que siento en las redes sociales, porque nada más se enredan. Por eso son redes. Y la verdad es que durante algunos años me metieron en algunos problemas muy graves, que la verdad no eran necesarios. Y todo fue por ser verdaderamente muy honesto y decir lo que siento y lo que pienso. Pero, entonces, decidí usarla como informativo, nada más, ¿no? Sobre todo el Twitter, que es tan tóxico, ¿no? Así lo considero. Y, bueno, ni modo, los artistas nos vamos obligados que tenemos que usar las redes, porque es una plataforma necesaria para estar en contacto con el público. Pero simplemente lo hago para informarle a mis fans qué es lo que estoy haciendo, qué voy a hacer. Pero ya no doy mi opinión de nada, porque de verdad acabé saturado de tantas críticas y ataques. No he tenido realmente una ausencia, lo que pasa es que nos cayó la pandemia a todos encima y, pues, eso nos silenció un poco. Sí, porque puedes ver las estadísticas directamente en Spotify, Apple y todo. Para Pepe Podcast, Pepe Martz. Gracias.